En el garaje, acero alemán. En la muñeca, precisión suiza. En los pies, cuero italiano. En el cuello, seda japonesa. Y en tu radio, el especialista. Con Manel Ruiz. En Bandeja de Plata. Un programa de Vicente Martín Abreu. Emitiendo desde 7.7 Radio. Martes y jueves. De 6 a 8 de la tarde. Un, dos, tres, cuatro. Vamos, vamos, que nos vamos. Porque hoy vamos a repetir una de esas máximas. No siempre todo el mundo estaba atento. No siempre todo el mundo estaba presente. Así que vamos a tomar conciencia que hay artistas que pasan de forma fugaz y brillando de forma muy, muy intensa. Hoy, el especialista Manel Ruiz les quiere hablar de un trompetista. Hoy les quiero hablar de un caballero que nació un 16 de octubre de 1969. Un caballero que fallecería un 2 de noviembre del 2018. Un caballero que fue capaz de llevar la trompeta, la figura y la esencia del jazz. A una escena mucho más popular. Un caballero más prolífico de lo que algunos creen. Quizás en sus últimos años no de máxima calidad. Pero deberíamos de ser muy conscientes que existen una parte de su producción que marcaron mucho lo que algunos consideramos como la etiqueta de la música negra. Un caballero que, siendo de la escena del jazz, que siendo trompetista, fue capaz de pivotar desde lo más estricto del jazz hasta las formas del hip-hop y el R&B. Sin olvidar en ningún instante ni en ningún momento quién era. Hoy, el especialista Manel Ruiz les quiere hablar de Roy Hartgrove. Más concretamente de su entrega del año 2003. D.R.H. Factor Riggi de Bass ¡Suscríbete! 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 Una dama de la que tan solo tenemos un disco, el que podemos afirmar que es muy bueno y una voz de la que nunca más volvimos a saber. ¡Suscríbete! 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 Aquí el caballero Oficialmente dedicándose al jazz Comenzaría sus estudios reglados al respecto En el año 1988 en Berkeley, Boston De allí, saliendo por la puerta Grabaría con el saxofonista Bobby Watson En ese periodo, en ese instante Sería apadrinado por Winston Marsalis Y deberíamos de reconocer que existen influencias Alrededor de la figura de este trompetista Roy Hargrove Reconocería nombres como el de Lee Morgan Miles Davis O el de Clifford Brown Figuras y maneras de tocar la trompeta Que servirían para construir su propia arquitectura sonora El año 1990 Sería el año en el que el señor Roy Hargrove Lanzaría su primer disco Diamond in the Rouge Todo a través del sello discográfico RGA Sello con el que grabaría sus siguientes cuatro entregas ¡Gracias! 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 Pero en realidad el reconocimiento internacional No llegaría hasta el momento En el que firmara por el sello discográfico Verb Records Hablar de Verb es hablar junto a Blue Note De uno de los sellos discográficos Reconocidos internacionalmente Como esencia y semilla De lo que se entiende como jazz Lo cual en el caso del señor Roy Hargrove Podríamos afirmar que no es estrictamente jazz Aunque entiende las formas y las maneras Y cumple con a rajatabla Con las estructuras entendidas De lo que es el jazz Aunque insisto en este caso Hoy el especialista Manel Ruiz Les trae La entrega del año 2003 En la que Roy Hargrove trompetista Se hace rodear por toda una escena de músicos del R&B Del hip hop Y lanza a través de un sello discográfico Dedicado íntegramente al jazz Un disco que volvería a sentar cátedra Y volvería a dejar claro Que la música negra Era mucho más De lo que algunos definían Can you picture how a melody gets thought into existence Rhythm section hits it and upholds it with persistence Picture in the outline and you start to see the colors Filling in with intricate splashes by all the brothers Michelle is on the joint, you mean Miss Indigale cello No wonder why the hump inside the joint is feeling ghetto A medal or award you be giving to these heroes For their efforts of revealing And bringing forth the feeling I'm reeling Poetic I say A great proportion I hope my little nuance is correct for this distortion But I say why I say And who is to say Cause Roy makes the tune what it is today Rhythmically we in this lake of genes Know what I mean? It's only right to me and Mr. Right We here from Queens The overtone of funk is being driven by the students The benevolence of Roy issued me this jurisprudence To speak Or rhyme Put it in a hipotermin I'm just a humble little germ Just a hip aversion Poetic I mean truly indeed Her every seed Get sprinkles with the essence of life to form our breeze Think about it sweetie While we give this to the needy The musical expression is important for progression Never stop learning lessons And ease us your jaw Before we all stand must acknowledge a fall Before we get the bounce we got to reach for the fall Before we get on show we had to get to a crawl Check it out now And don't you dare Bobby Timmons did a joint called That Dear Check it out now And do you do Ronnie Foster did a joint called Mr. Gru Check it out now This is how it would go Check it out With my man Roy Hart Rollin' To the Hey Good evening ladies and gentlemen Welcome to the Apple Tree Cafe That Roy Hart You live on stage I'm a little bit of a cute cafe Come from Dallas, Texas Although I'm from South Dallas I'm from South Dallas She and her She Said She纏 She would be From She She From She 'd be In She But She Just She She ¡Suscríbete! 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 Italia, grabaría junto con su troupe de artistas cubanos, el disco Havana. Un disco grabado íntegramente en directo que recibiría el premio Gravi en el 1988, perdón, 1998. Y ya de vuelta de su experiencia cubana, en el año 2000 pondría todo su empeño para agitar en una coctelera la esencia del jazz, del funk, del hip hop, del soul e incluso alguna de las maneras del gospel. Y todo para publicar de RH Factor. Un disco, un proyecto del que sacaría el jugo en varias entregas. Un disco en el que expondría su sonido de trompeta, sus maneras y formas. Combinándolo con las voces de artistas de la escena del R&B y del hip hop. Gente como Common... Eric Abadu... O por qué no, la señorita Stephen McKay. Black Abadu... Baja... Uplandando... If it means that I'll be without you, baby Without you, baby I just want you to see How much you mean to me I really love you I really love you Your sugar, your fear Your touch, your hair Your voice, your whisper Your moan, your prayer Your hair, your step Your spin, your care Your shadow, your heat Your light, your step I don't want you to be free If it means that I'll be without you, baby Without you, baby I just want you to see How much you mean me I really love you I really love you Your sugar, your fear Your heart, your voice Your voice, your whisper Your moan, your prayer Your head, your step Your spin, your care Your shadow, your heat Your light, your stare Your heart, your love Your fear, your feelings Your touch, your hair Your voice, your whisper Your moan, your prayer Your hand, your step Your spin, your care Your shadow, your heat Your light, your stand Your peepen, your light, your stay Your love, your start En el año 2006 publicaría Nothing Serious, también a través del sello Verb, un disco que grabaría con su quinteto, un disco que sería el regreso a los orígenes del post-bop, un trayecto que culminaría en la entrega de Earfoot, un disco del año 2008, una entrega con la que el trompetista brillaría con un estilo excelentemente ejecutado cargado de jazz, de funk y hip hop, una entrega que nos devolvería al disco del que les estoy hablando hoy, Roy Hargrove de RH Factor, después llegarían más discos, después llegarían más giras, después llegarían más grabaciones, más colaboraciones y un esfuerzo para dar el siguiente giro a la tuerca. Pero al parecer todo ese esfuerzo y toda esa energía se iba canalizando, no a través de su trompeta, sino más bien a través de su vena. Unos esfuerzos que acabarían por culminarse en el año 2018. Debo de hacerles constar que esta entrega del 2003 inicialmente apareció en el mercado en el formato de CD. Años después, a través del mismo sello Verb, sería lanzado en el formato de vinilo. Y por esas casualidades, pues la discográfica tampoco apostó mucho por esa entrega. Así que a fecha de hoy podemos afirmar que es uno de los discos más valorizados por parte de Verb. De segunda mano se encuentra por 200 euros. Y así, con esto y un bizcocho, hoy Manel Ruiz, el especialista, les ha traído la figura de Roy Hart Groove. Un disco de jazz. Publicado en un sello de jazz como Verb Records. En el que se mezclan las esencias del soul, del hip-hop, del R&B. Las maneras del funk. Y muchas de las voces de aquel momento y de aquel instante. Nombres como el de Common, Erika Badu. O insisto, por favor, estudien la voz de Stephanie McKay. La dama, la señorita, tan solo tiene un disco lanzado en el mercado propio. Que pasó con mucha gloria para muchos y con la decepción de no haber una segunda o tercera entrega. Pero lo dicho, con esto y un bizcocho, Manel Ruiz, el especialista, se despide de todos y cada uno de ustedes. Recordándoles que de vez en cuando convendría comprarse un disco. Y que les dejo en la voz y presencia de Vicente Martín Abreu. Les dejo en bandeja de plata. ¡Gracias! 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 Gracias.